Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Estiles amigos amables cibernautas, bienvenidos a BoliviaWebTV, al alcance del mundo. Mi nombre es Servi Basani y a partir de este momento presentamos los temas más destacados del acontecer de Bolivia para el Mundo. Hoy es viernes 3 de julio y estas las informaciones. El martes 7 de julio la Asamblea Legislativa Plurinacional elegirá a los nuevos seis vocales del Tribunal Supremo Electoral. Así lo anunció el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González. Ayer la Comisión Mixta de Constitución terminó las entrevistas a los aspirantes y mientras la oposición considera que el nivel de los candidatos es bastante bajo, para el oficialismo los postulantes supuestamente están a la altura del cargo debido a su conocimiento e imparcialidad política. El coronel Germán Cardona retornó a Santa Cruz y se encuentra internado por problemas cardíacos. Cardona habría solicitado refugio en España argumentando persecución política y reveló un informe denominado ultrasecreto sobre las armas en el caso terrorismo. El jefe de la 8ª División, general Raimundo Zapata, afirmó que Cardona es sometido a un sumario por deserción y abandono de funciones, pero su situación será definida por el alto mando militar, por un tribunal. En tanto que el fiscal de distrito, Gómer Padilla, informó que no existe denuncia alguna contra el coronel Cardona. Ante la visita del Papa Francisco a Bolivia, cerca de 34 familias le pedirán al Pontífice que interceda por los presos y perseguidos políticos. Solicitan que el Gobierno decrete amnistía para los acusados e involucrados en el denominado caso terrorismo. Además, la Confederación de Choferes, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, FENCOMIN, la Confederación de Gremiales, el Comité Cívico Potosinista y las esposas de policías anunciaron medidas de presión durante la visita del Papa Francisco esos días en que el sumo pontífice está en Bolivia, si es que el Gobierno no los recibe para llegar a acuerdos, anunciaron. Seguimos informando en Bolivia News. Los funcionarios públicos en Bolivia tienen un mes de plazo para aprender el idioma nativo del lugar donde trabajan. Si bien la medida ya se definió hace tres años, el plazo se cumple en un mes. Y el Gobierno anunció ayer el inicio de un curso intensivo para que al menos 300.000 funcionarios cumplan con la norma y aprendan a Aymara. Así lo indicó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. Bolivia se prepara para exportar 2.67 millones de toneladas métricas de gas licuado de petróleo a Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay hasta el año 2020. El presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, indicó que este año se pesará con 216.240 toneladas de exportación para los cinco países. Se espera que en 60 días se llegue a un acuerdo en el precio del energético por los costos de producción y logística. En otros temas les contamos que los productores de azúcar, arroz, maíz, olla, trigo y lácteos pide una ayuda al Gobierno para superar la crisis generada por la caída de precios de los granos en el mercado interno y el contrabando de productos de los países vecinos, sobre todo dicho contrabando en la Argentina y Brasil. La Cámara Grupo Ecuaria del Oriente, la CAO, pidió un decreto temporal que prohíba por seis meses la importación de esos productos. El viceministro de Tierra, Johnny Cordero, afirma que el ejecutivo instruyó mayor control en fronteras y que se trabaja para solicitar, para solucionar más bien el conflicto. Cambiamos de ese cuento para presentarle ahora las cotizaciones económicas. El dólar se cotiza hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El yen marca para hoy 0.055 bolivianos, mientras que el euro 7 bolivianos 60 centavos. Y el real brasileño 2 bolivianos 21 centavos. Hasta aquí las informaciones para este viernes 3 de julio, a pocos días de la visita del Papa Francisco a Bolivia. Desde BoliviaWebTV deseamos que tengan un excelente fin de semana. Retornamos en cualquier momento con más informaciones, pero seguimos compartiendo contenido que a usted le interesa en nuestras plataformas de YouTube, Facebook y Twitter. Y por supuesto en www.boliviawebtv.tv. Permiso. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.